Hablando de bodas, Ariadne Díaz confesó, ¿por qué pospuso la suya con el actor que es brasileño, Marcos Orne? ¡Ay, cómo! Tal fecha, sí, que en Vallarta, fuimos a Vallarta, fuimos a la iglesia, bueno, te piden una lista interminable de documentos y todo y luego me dicen, oiga, este, pero, ¿por qué se quieren casar en temporada de huracanes? Y yo, ah, caray, pues, este, sí, verdad, son temporadas de lluvias, no de huracanes. Entonces, ah, caray, sí, no, pues, no se puede. Entonces, estamos en eso porque las fechas en las que la familia de Marcos puede venir son temporadas que no son tan buenas para casarse en playa, ¿no? Entonces, estamos ahí un poco, este, pues, en el estira y afloja de, pues, poder coincidir. No, no, la verdad es que no nos hace, creo que les hace más falta a ustedes que yo me case, porque, mira, a mí sí me encantaría casarme para celebrar lo que tenemos, no para algo nuevo, no para iniciar una vida, porque la vida ya la iniciamos desde hace mucho. Entonces, creo que finalmente una boda es muy linda, yo creo, en Dios, ¿no? O sea, esta parte religiosa y espiritual, por otro lado, que venga la gente querida, tenerlo como un recuerdo, como las fotos, como que esté Diego con nosotros. Todas esas cosas han de ser muy lindas, pero, bueno, pues, así nos ha tocado. ¿Es Diego quien te deje en el altar? ¿Sería Diego quien te deje en el altar? Fíjate que no lo sé, mi papá no vive, ¿no? Y yo no crecí con él, entonces, no sé, lo he pensado varias veces, ¿qué se hace en esos casos? ¿Si sería mi mamá? ¿Si sería mi hijo? No lo sé. Ay, qué guapa, Adrián. Yo creo que lo de menos, ¿no? Yo creo que tendría que ser la mamá, supóngome yo, o el abuelo, o si no, no sé si el hijo, pero finalmente, pues, una familia constituida ya. La boda ya es una... Formalidad. Un caprichito de eso. Exactamente, un trámite, no lo necesitan. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.